¿Qué pasa buscadores de coches? ¿Es conveniente comprar coche en diciembre? Seguro que más de una vez has escuchado esta pregunta en un bar, con tus amigos, familiares... Es más, seguro que si estás pensando en comprar coche, estás dándole vuelta si puedes o no esperar a final de año, siempre y cuando, lógicamente, la necesidad no apriete. Pues bien, quédate en el vídeo de hoy, que vamos a responder si has perdido o no has perdido tiempo, has acertado o no has acertado, al responder sí a esta pregunta. Es más, vamos a intentar buscar en qué periodos de daño puede ser más o menos interesante comprar un coche nuevo. ¿Te interesa? Quédate y nos ponemos con ello. ¡Arrancamos! Y en efecto, estabas en lo cierto. Diciembre es uno de los meses más interesantes, más provechosos para comprar un coche nuevo. Pero lo más importante, hay que saber o tienes que saber cuáles son los motivos que llevan a que sea así. Ni es porque nieve más, ni es porque Papá Noel nos hablan de los corazones, ni es para nada. Es una cuestión puramente 100% comercial. Al final, tienes que tener en cuenta que las marcas, a final de año, los fabricantes de coches, hacen balances de números, tanto marcas como concesionarios. Y los concesionarios saben que el 31 de diciembre van a tener que rendir cuentas ante su marca, ante su fabricante. Con lo cual, es posible que tengan o que intenten o que necesiten avivar el mercado el último mes del año para conseguir llegar a esos objetivos, llegar a sus números y poder plantar cara a ese fabricante a final de año y decirle, oye, este año me ha ido fenomenal. Con lo cual, insisto, es una cuestión pura, puramente comercial. Los concesionarios necesitan alcanzar cierto volumen de números a final de año y en función de cómo han ido el resto de meses del año, estarán más o menos apurados, tendrán que apretar más o menos el acelerador para lanzar anzuelos más o menos jugosos para cazar más o menos compradores y ya vale de tanto más o menos. ¿Significa esto que tienes que aplazar la compra de coche hasta final del año que viene? No, para nada. Piensa que en esa mes, final de enero, final de febrero, final de marzo, final de noviembre, los concesionarios también tienen que llegar a cierto volumen de números, cierto volumen de vendas y al final sí que es posible que puedas tener ciertas aceleraciones, ciertas ventajas, justo los últimos días de mes, que le permitan a ese concesionario alcanzar los objetivos de su estrategia comercial. Con lo cual, bueno, sí que es cierto que diciembre es el último mes, es el mes en el que ya no se puede hacer nada pasado el día 31 para alcanzar objetivos anuales, pero bueno, hay unos objetivos para enero, para febrero, para marzo, etc. Y ojo con el mes de agosto, porque piensa que es un mes en el cual los españoles históricamente no invertimos o no adquirimos coche. ¿Por qué? Porque junio, julio y agosto hemos realizado un desembolso importante en vacaciones, no lo hemos ganado, ¿vale? Pero sí que es cierto que ese desembolso hace que probablemente se suspendan o aplacen quizás a las compras de coche nuevo, con lo cual las concesiones saben que agosto es un mes de vacas flacas y sí que puede ser que para intentar agitar un poquito el mercado, para intentar avivar la llama de las ventas, aceleren un poquito más o apreten un poquito más sus condiciones en ese mes de agosto. Con lo cual, si estás cerca de verano, ojo con agosto, resérvate parte de presupuesto, porque puede ser interesante que acudas a concesionario y no tengas que esperar lo más importante hasta diciembre. Y al margen de estos periodos más o menos fijos, también van a existir distintas acciones o distintos periodos, etapas a lo largo del año, que van a poder permitirte poder disfrutar de un poquito más de descuento, una mejor oferta a la hora de comprar tu coche. Y no me refiero a otra cuestión que política. Es decir, hay muchas veces que la acción política, el poder político, cambia o ejerce una presión importante o dinamiza de una manera fuerte el mercado automovilístico, el mercado del motor en España, que es muy fuerte además para nosotros, y hace que se den mejores condiciones económicas para poder disfrutar de un coche. Al final estamos además ahora mismo en un momento de renovación o de previsible renovación del parque automovilístico español. No se sabe muy bien hacia dónde, si hacia el eléctrico, hacia el diésel, hacia el gasolín. Es decir, hay cierta hora duda de hacia dónde vamos a ir, pero lo que está claro es que dentro de poquito va a haber mucha acción política, va a haber acciones puntuales que van a intentar dinamizar ese mercado. Al final, cuestiones como lo que pudo ser el plan PIVO o cualquier otra cosa. Sí que es cierto que esto ya es una cuestión puramente de aleatoriedad, entre comillas, o de acción política. Es decir, ya no depende del calendario, ya no podemos prevearlo de una manera u otra si va a pasar antes o después. Pero sí que es cierto que es lógico esperar que de aquí a un tiempo empiece a haber cierto movimiento, ciertas acciones desde el gobierno para potenciar la venta de X coches o de X motores. En resumen, ¿es diciembre el mejor mes para comprar coche nuevo? Bueno, probablemente sí, aunque sí que es cierto, no olvides, que a lo largo del año puede haber ciertos momentos, ciertas circunstancias que hagan que un mismo vehículo tenga un precio y tenga una oferta más económica que la que puedes encontrar en el mes de diciembre. No olvidemos que diciembre se relaciona o se centra en una cuestión de presión de fabricantes a sus concesiones, de cómo de bien o de masa de vender un determinado modelo para que tenga que haber más o menos descuento para limitar unidades o para limitar stocks, etc. Sí que es cierto que las concesiones, en este caso, en diciembre, van a tener que ajustar más o menos o que mirar más o menos hacia atrás, ver lo que han hecho el resto del año, lo que han podido hacer el resto del año y poder jugarse en 30 días lo que va a pasar el resto del año, que al final es el último día, el 31, donde ya no van a poder hacer muchas cuestiones más y hasta los números prácticamente resueltos. Recuerda también que tienes días súper especiales por otras cuestiones, tipo Cyber Monday, Black Friday, Singles Day, etc. Y recuerda también el oasis de agosto que comentábamos antes, que por la escasa demanda de agosto puede ser interesante o puede ser un buen momento para investigar o para trabajar esos presupuestos de coches que estás pensando en comprar. Eso sí, quizás las vacaciones tengan que esperar para el año que viene o por lo menos no deban alargarse tanto. A partir de aquí ya es una cuestión de que investigues, de que te ocurres, de que rastrees diferentes propuestas que puedas encontrar. Ya sabes que en Value Cabo lo que hacemos es trasladarte diferentes propuestas de diferentes concesionarios para que tengas una comparativa más rápida, más cómoda, desde el sofá de casa. Ten también en cuenta que esos periodos del año pueden influir. Ten también en cuenta esas cuestiones de sector, de cuestiones políticas, de cuestiones del sector automovilístico. Está ten al oro y a partir de ahí encuentra, elige y compra ese coche que estás pensando en tener. Terminaos aquí, no olvides por favor la famosa campanita y suscribirte para que podamos echarte una mano a seguir en esa búsqueda de coche nuevo. Cualquier duda que tengas y cualquier duda que veas que podemos ayudarte, que te vamos a poder echar una mano desde estos vídeos, pónmelo en comentarios y nos ponemos con ello. Nada más, hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!